... Somos las hijas de los que duermen a tu hijo. Somos las hijas de las que limpian tu casa. Mi profesora de geografía en Perú, la que me enseñó la escala, la latitud y la longitud del mundo. ¡Le cambia el pañal a tu padre, España! ¡Den un papel de decencia! Las disidencias sabemos que no cabemos en las formas que el sistema quiere. ¡No cabemos! Intervenimos las calles porque no sabemos en ese activismo legal. Una manifestación autorizada se nos queda corta. Queda corta. Para todo lo que queremos reventar. Lo que nos queremos reventar. Pintamos desde los márgenes. Para las vecinas. Para escupir el sistema. Desde la rabia. Desde el abollero. ¡Pintamos! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Pintamos! ¡Lucho! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡Voy a decirle a mi madre que ha llegado con miedo a casa! Están todos aquí otra vez. Este es un público muy hot y muy orgulloso. ¡Ya llegaron disputa! ...Mamí yo soy guapa, mami yo soy guapa. Muerta la academia. ¿Qué más dice para mí? ¡Machiros los feos! ¡Masculina! ¡Que caramba! ¡Pieca la guapa! ¡Aprieta! A ver con el libro Mami yo soy guapa Mami yo soy guapa Mi pelo negro Mi cara guapa Mander yo soy guapa No estamos locas Ni tiradas Ni psicóticas Irradiamos la abundancia Trae tu cuerpo a esta danza Nadie hablará De nosotras Pero nos dará igual Menudo nos dará Que se va a montar Bienvenidas al podcast Donde hablamos de lo que no se habla Esto es Nadie hablará de nosotras Un podcast donde las gordas Nos sentamos a hablar sin pedir permiso Ni perdón Donde nuestros cuerpos revientan las sillas Las tallas y las normas Otretas No